Bueno, antes que nada, felicidades a todo el grupo, muy interesante cómo mueve todo. Y me gustaría saber el programa que utilizas para las disolvencias y todo eso, cómo... Si nos pueden explicar un poquito más, no funciona. ¿Tienes el señor todavía de equipo? Para que le hagas un close-up ahí a la cámara, para que muestres la consola y todo lo que tenemos ahí. El programa se llama Go de... Bueno, son varias cosas, está... Vete la consola para que no vean en pantalla. Es esta consola de mezcla. La consola de mezcla que está aquí, que es... Tenemos cuatro canales, podemos tener cuatro cámaras o tres cámaras y recorrer todo el video. O una computadora conectando ahí. Y luego tenemos... Bueno, tenemos una tableta, una cámara. Y en la tableta tenemos una aplicación que se llama GoBJ, que es como otra consola ahí, pero digital. Entonces, estamos con dos consolas mezclando imagen. Y también animación se hizo con... Y las animaciones las hicimos con TACTOOL. Y un poco de PowerPoint. ¿Y todo esto cómo le llamarías tú? ¿O cómo le llaman? Eh, pues le denominamos el cinema teatrino. En la idea de romper con el teatrino tradicional de los títeres la caja, esa estática, y que impide el movimiento de los titiniteros, y que no deja poner una buena escenografía, y que hay problemas para la proyección de voz. Entonces, yo me propuse la tarea de hacer un teatrino con herramientas audiovisuales para hacer más grandes las imágenes de los títeres, y tener estas posibilidades escenográficas de escenografía física, escenografía digital, personaje físico, personaje virtual, y al mismo tiempo también tener música en directo y música pregrabada. Entonces, todo es un sistema, un sistema que pueden añadirse otros elementos, otro tipo de cámara, otro tipo de aplicación, pero todo funciona al mismo nivel. No hay una jerarquía de que hay tal elemento más importante, o sea, lo digital es más importante que el títer en escena, o los titiniteros. Todo lleva, todos, procuramos que todo esté al mismo nivel, al mismo plano. Lo que necesito es el cinema teatrino, y llevamos seis espectáculos con este formato de, de este sistema de, del baking no, que le denominamos oficial. Estamos filmando una película en directo. ¿Ves? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver la película! Gracias.